Durante el 2020 escuchamos un sonzonete que continúa y seguirá todo este año y parte del 2022. Lávate las manos y ponte el tapabocas. Y a pesar de que es muy común para nosotros hoy, pero te sorprenderá saber que desde hace muy poco los seres humanos nos lavamos las manos por asepsia, o sea, para desinfectarnos de gérmenes. Y desde que adquirimos esta costumbre, la expectativa de vida de la población mundial aumentó. ¡Más despacio! ¡Velocista! Fue el húngaro Ignas Semmelweis, un joven médico de 29 años que trabajaba en el Hospital de Viena, entonces capital del Imperio Austríaco. Preocupado por la cantidad de mujeres que morían en el parto por fiebre puerperal, se dio cuenta de que muchas madres morían recién paridas y nadie sabía por qué. No faltaba quienes lo atribuyeran a un castigo divino cuando se trataba de madres solteras. Como cosa rara, las mujeres siempre llevan la peor parte. ¡Por un demonio lo que faltaba! Pero como realmente eran dos clínicas en una, la primera atendida por médicos y estudiantes y la otra por parteras o matronas. Por lo que el doctor Semmelweis observó que mientras a las parteras solo se les moría el 2% de las mujeres que ingresaban, a los médicos se les moría el 14% de las parturientas. Era una diferencia inexplicable. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? En la mayoría de los hospitales europeos el problema era peor. Era dantesco. Morían entre el 25 y 30% de las mujeres que ingresaban. Era tan dramático que las mujeres preferían parir en sus casas por físico miedo a morir durante el parto. Y de veras que les iba mejor. Mientras estaba obsesionado con esto, uno de sus colegas se cortó un dedo y se le infectó. Y murió. De lo que Semmelweis dedujo, que tenía que haber una especie de veneno que se había metido en el cuerpo de su colega y ese mismo veneno era el que debía estar matando a las recién paridas. Se dedicó entonces a observar el procedimiento que usaban en cada una de las dos clínicas, llegando a la conclusión de que lo único diferente era que con los médicos practicaban estudiantes y estos aprendían con cadáveres y esos cadáveres estaban dentro del mismo hospital. Y sin lavarse las manos, iban y atendían a las parturientas. Estas tenían heridas abiertas por el parto, al igual que su colega que acababa de morir. Llegó entonces a la dramática conclusión de que eran los propios médicos los que estaban matando a sus pacientes porque las atendían después de meter las manos en los cadáveres sin lavarse las manos. Y pensó, uy Dios mío, solo tú sabes a cuántas mujeres estaremos matando. De inmediato impuso en su pabellón que todos los médicos tenían que lavarse las manos con abundante agua y jabón y meterlas después en agua clorinada antes de tocar a una pacienta. Con solo hacer eso, las muertes de las mujeres se redujeron al 2%. ¡Pero allí fue Troya! El cuerpo médico entero se ofendió, pues esto implicaba un doble y gravísimo problema. Primero, era reconocer que habían matado a miles de mujeres. Y segundo, era una estocada al orgullo profesional de estos médicos, pues las parteras atendían mejor que los doctores. Ambas cosas eran inaceptables para los médicos. Fue rechazado y apartado por sus colegas y hasta lo sacaron del hospital. Deprimido y derrotado, regresó a Hungría. Consiguió una plaza en el Hospital San Roque de Pes, hoy Budapest, y encontró que allá también tenían demasiados casos de fiebre puerperal. Aplicó la misma fórmula y casi acaba con la enfermedad. Entre 1851 y 1855, solo murieron 8 pacientes de fiebre puerperal en 933 casos, menos del 1%. En 1861, Semmelweis publicó su libro sobre la fiebre puerperal que fue rechazado por todo el cuerpo médico. Pero como el hombre era tan perco, seguía insistiendo en que era muy fácil salvar la vida de cientos de miles de mujeres. Fue cuando sus propios colegas comenzaron a decir que estaba completamente loco y lo internaron en un manicomio. ¿Qué? 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 Donde murió de septicemia a los 15 días de haber llegado. La razón, supuestamente, se le infectó una herida que le quedó después de una palera que le dieron los guardias. ¿Quieres que me ponga rudo? Esas palizas eran muy comunes para calmar a los locos en aquellos tiempos. Aunque cabe decir que los médicos salieron de lo que consideraban un problema demasiado incómodo. Las enseñanzas de Semmelweis solo fueron aceptadas después de su muerte, cuando las investigaciones de Louis Pasteur confirmaron todas sus observaciones. Joseph Lister, a quien debemos la asepsia en la cirugía, logró sus objetivos siguiendo a Pasteur. Robert Koch recibió el Premio Nobel de Medicina en 1905 y junto con Pasteur son considerados los padres de la bacteriología. Pues bien, él pudo descubrir la bacteria que causa la tuberculosis gracias a las investigaciones de Semmelweis y de Pasteur. 30 años después de su muerte, nadie dudaba de sus métodos. Fue honrado y hasta un monumento le erigieron en Budapest, que aún se conserva. Definitivamente, cuando estás rodeado de mediocres, es muy peligroso tener la razón, porque los mediocres se sienten atacados y reaccionan generalmente de manera muy agresiva. A mí, francamente, me parece que la muerte de Semmelweis es muy sospechosa. ¿Qué crees tú? ¿Estaba realmente loco y fue tan agresivo dentro del manicomio que de veras murió accidentalmente? Esa es una excelente pregunta. O que fue asesinado por una conspiración de afectados malquerientes. Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Hasta pronto.